Hola que tal amigos, como están? Muy bien, nuevo video amigos. Ya sé, me he desconectado durante hace casi, creo cuatro meses por ahí, solamente he subido short por ahí de los acuarios como van, más que nada el de taninos, me gusta un chingo. Pero bueno amigos, aquí estamos de nuevo con un nuevo video. En esta ocasión, pues traemos un producto esencial para nuestros acuarios, que viene siendo el pulmón de nuestro acuario. Y traemos un filtro. Existen diferentes tipos de filtros y ya lo saben. Uno de los más comunes es este, el filtro de cascada. Existe el filtro de cascada, el filtro interno, los filtros som, que es back som, y también los filtros canister y otros tipos que han sacado de filtros medio raros. Pero bueno, en fin amigos, aquí traemos un pequeño unboxing. Nos hemos comprado el filtro de la marca Zuni. ¡Ah, chimuelo! Se nos cayó el chimuelo, disculpen. Pero es que está medio, medio triste porque ya lo hemos subido video amigos. Pero miren, vamos a acomodarlo. Nice. Entonces, no tomo más. Entonces, este, el cual les seguía comentando, nuestro filtro de la marca Zuni. El modelo exactamente es un SHF600 amigos. Por aquí, en sus especificaciones, si nos vamos, nos consume lo que viene siendo 8 watts. La verdad, nada que ver. Muy, muy poco consumo. Claro que sabemos que sí va a haber un poco de aumento de luz en nuestro recibo. Pero, por lente, porque es de 24-7 tener este filtro encendido. Claro, todos los filtros que hay. Y por ahí, de lo más importante, que nos mueve 650 litros por hora. Para mí, este es el filtro esencial con el cual debemos iniciar con nuestro primer acuario. Para mí, iniciar en este bonito hobby, un acuario de 60 a 80 litros. Y incorporándole lo que viene siendo este filtro, que nos va a mover los 650 litros por hora, como ya les había comentado. Por ahí, si mal no recuerdan, hay una regla que debe de mover tres veces más la cantidad de litraje de tu agua. Pero, yo siempre procuro tenerlos hasta las 10 veces más. Pero, este, en un acuario de 60, pues cumple. En uno de 80, también nos va muy bien. Pero, bueno, vamos a lo que en verdad nos interesa. Ver qué es lo que contiene, qué accesorios tiene. Por aquí vamos a estarlo abriendo. Y, pues, como todo viene empaquetado, por aquí vamos a poner la cajita. Lo vamos a poner bonito. Para que no, para que se recargue el chumuelo. Ahí está. Vemos, por aquí el filtro, pues lo sacamos. Viene empaquetadito. Pues, como todo, viene en un color transparente ahumado, así lo conocen. De igual manera, viene su enchufe normal, lo que viene siendo aquí en Latinoamérica. Y, pues, está conforme por lo que viene siendo su tapita, que es donde, para que no salpique más que nada el agua. Pero, no, no es como que vaya a salpicar. Siempre viene incluido material filtrante, que conocemos el biológico y el filtrante mecánico. Este, supuestamente, es el filtrante biológico, que viene a reemplazar los canotillos. Pero, la verdad, esto no sirve, así que... Entonces, por acá también nos viene otro tipo de material, que viene siendo el mecánico, que la esponjita, esa sí nos sirve. Y, por aquí, siempre nos trae lo que es un carbón activado. Este sirve para, igual, quitar un medicamento solamente del acuario. Para eso más, créanme que no sirve. Para aclarar el agua, no sirve. Para eso, existe una muy buena filtración. Si ya tienes ahí taninos que no te gustan, usamos el producto Purigen, que por ahí en el canal, ahí tenemos el video. Pero, igual, la verdad, esto tampoco me interesa, la verdad. Así que, real, lo dejo solo mi acuario, mi filtro, perdón. Y, pues, yo lo modifico a mi gusto. Y, por acá, viene también nuevamente. Déjenme que lo abro. Lo que viene siendo los tubitos, vaya, por donde va a acceder el agua. Por aquí, pues, más comentarles. Esta es la flauta, o por donde está conectado hacia el motor. Por aquí, este lo podemos retirar con cuidado. Y, de igual manera, se le puede implementar lo que vienen siendo estos accesorios que son de por ley. Bien, esta parte viene siendo como un desnatador o esquimer, como lo conocemos aquí en la acuariofilia. Este sirve, el límite del agua o la superficie debe ir a esta altura. ¿Para qué? Para que todos los restos de comidas o la natita que se va generando en el acuario, que se llama biofilin, pues, se ha absorbido por este y lo absorba lo que viene siendo el filtro para limpiarnos esa superficie. Entonces, lo podemos introducir. De esta igual manera, tiene diferentes posiciones, altura, ya dependiendo de tu acuario. Entonces, ya nos incorpora también lo que viene siendo un prefiltro, se puede decir. Donde, pues, para que no absorba nuestros peces, vaya, si tenemos peces pequeños, gambitas o alevines o unos galaxias. Una rasbora galaxia, pues, ya con este no hay problema. Y, pues, ya lo introducimos. Y, literal, viene siendo todo, amigos. Por aquí, en esta parte, nos viene lo que es el regulador de flujo de nuestra agua. Bien absorbe el agua por esta parte. Cae a lo que viene siendo esta cápsula. Y, por eso, el nombre de filtro de cascada, nuestra agua va a ingresar al acuario en forma de cascada. Y, como les comentaba, este es el regulador. Solamente es una valvulita que tiene como un segurito que lo va tapando más y absorbe menos agua y, por ende, cae menos agua. Y, pues, si lo quieres a un flujo más fuerte, pues, igual, abrimos toda la boquilla. Los accesorios que trae también por acá son como complementos para hacer tu flauta más grande, para que haga una superficie más baja. Y aquí lo ponemos y listo. Si tienes un acuario pequeño, pues, como lo había mostrado primeramente. Y, si no, pues, solamente, como lo tenía al principio, lo conectamos de esta forma. Ya dependiendo del tamaño, la altura de tu acuario. Y, pues, ya simplemente lleva lo que es su tapita. Y, pues, literal, amigos, es todo lo que viene siendo este filtro. Para mí, yo considero este uno de los mejores filtros, la verdad. Son silenciosos, este, bajo consumo de luz. Todo súper, súper perfecto. Entonces, amigos, ¿qué tal si lo pasamos ahorita a un acuario para ver su funcionamiento? Muy bien, amigos, continuamos. Ok, amigos, pues, aquí lo tenemos montado en este acuario solamente para probarlo. La desventaja de este filtro es que no son filtros automatizados, de que solamente los enchufes. Y ya va a funcionar por sí solo o no. Tenemos que primero llenar lo que viene siendo, pues, la capsulita que viene aquí en el compartimiento. Y, pues, siempre, antes de encenderlo, antes de enchufarlo, vaya. Hay que procurar eso, de llenar esta capsulita para ayudar al filtro. Porque si lo dejamos así, va a estar absorbiendo puro aire, puro aire. Y vamos a forzar lo que viene siendo la bomba. Y, pues, se puede quemar. O se va a quemar, más bien. Ok, entonces, ahí ya lo ayudamos. Ok, ahorita, pues, lo paso a encender. De igual manera, cuando lo enciendan por primera vez, porque tiene aire todo lo que viene siendo la parte de la flautita, de todo el de este, perdón. Va a tomar eso y va a tardar un momento. No se desesperen. Es súper normal. Pasamos a conectarlo. Y, pues, como ven, aquí va subiendo lo que viene siendo el agua. Ahorita, todo va a tomar todo ese aire que... Que decimos. Ahí va subiendo, ahí va subiendo el pasito, su ritmo. No lo apresuremos. Él hace solito su trabajo y ayudándole. Ya acá en esta parte empezamos a ver que ya va burbujeando, sacando todo el aire. ¿Vean? Y, por ende, pasa por la que es la bomba, pasa al este y acá ya nos tira lo que viene siendo el agua hacia nuestro acuario. Y es lo que les comentaba. Ah, pues ponemos la tapita, se nos pasó. Solamente les quería mostrar esa parte. O sea, escuchen. Ya sacó todo el aire. Y poco a poco va a ir reduciendo ese ruido. Vamos. Cuando vaya sacando todo el aire. Y como les comentaba, esta es la valvulita. Ahí está en su máximo poder. Y nos genera todo este oleaje que es muy, muy, muy bueno para la oxigenación del acuario. Si lo cerramos, ahí nos va a disminuir. Vean, hasta es normal pues el ruidito que hace por el cambio. Ya no nos genera ese oleaje, ese rompimiento. Pero bueno, si lo subimos, vean lo que nos genera. Una perfecta liberación de oxígeno de nuestro acuario para poder oxigenar a nuestros pececitos. No porque vivan en el agua solamente es por agua. También necesitan de esa oxigenación en el acuario. Pero bueno, en sí, ese es nuestro filtro, amigos. En el siguiente video vamos a ver cómo yo los modifico para ponerle nuestros elementos filtrantes mecánicos, biológicos y químicos, amigos. Muy bien, me despido de ustedes sin antes comentarles y decirles algo. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Y más que nada, recuerden algo. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!